La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, en coordinación con la Presidencia Municipal de Celaya, agradecen su presencia en este importante evento, entrega de equipamiento para fortalecer al sector ganadero y apícola de Celaya. A continuación tenemos el gusto de presentar a ustedes, a las autoridades y personalidades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros, Diego Silué Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato. Nos acompaña, Francisco Javier Mendoza Márquez, Presidente Municipal de Celaya. Se encuentra con nosotros, Pablo Bailuelo Rosales, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Pedro López Aguirre, Presidente de la Asociación Ganadera Local de Celaya. Gracias a un gran amigo de Celaya, que siempre que está presente con nosotros, nos deja buenas noticias, nos deja buenos proyectos, nos deja grandes inversiones. Gracias, señor Gobernador, por su presencia. Gracias, mi querido amigo incansable, Pablo Bailuelo, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado. Muchas gracias, mi querido secretario. Gracias, Lucy. Dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta entrega de implementos agrícolas, drones y núcleos de apicultura que hoy nos reúnen en este lugar. Esta es la entrega más grande que se ha realizado en todo el Estado. Y eso nos llena de orgullo y, por supuesto, nos motiva a seguir sirviendo. La suma, señor Gobernador, de lo que hoy entregamos son $17.481.828. Estoy cierto de que esta entrega resulta muy importante, porque por un lado es un apoyo para ustedes productores, pero más importante es que representa una suma de esfuerzos y el trabajo en equipo que venía platicando con el señor Gobernador en el trayecto, porque aquí participamos de manera tripartita, gobierno del Estado, con su generosidad de siempre, el municipio y ustedes, que son los beneficiarios. Y de eso se trata, de aliarnos, trabajar como si fuéramos uno solo, de sumar voluntades, de jalar para el mismo lado y lograr lo que individualmente no podríamos hacer ninguno de nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Al mejor Gobernador de México, a Diego Sinué Rodríguez de Diego. Un gobernador que no haya temblado la mano para meterle $1.360 millones de pesos al campo. Y esto no es obra de la casualidad, amigas de olivo. Es porque el gobernador sabe, sabe del campo y sabe de las friegas que se ponen las mujeres y hombres. Hoy, gobernador, 101 implementos que se van a entregar, además de entregar equipo para los apicultores, abejas reinas, núcleos, cajas, sin contar un proyecto bien importante de la mente factura, que son los drones. Aquellos drones, permítanme hacer uso de mi acordeón. son los mejores del mundo. Son capaces de apoyar 21 hectáreas por hora. Aplican productos líquidos en sus tanques de 40 litros, capaz de aplicar granulados con una capacidad de 1.5 toneladas de fertilizante por hectárea. Aplican en todo tipo de cultivos. Ustedes saben, cuando el maíz está grande, ya no puede entrar el tractor, si no es que trae un despeje grande, alto. Entonces, para eso es este apoyo de los drones. ...constitucional del Estado de Guanajuato, Diego Silué Rodríguez Vallejo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Gracias. Saludos. Un gusto gusto. A la Presidenta Municipal de Esenaya, Javier Mendoza, a Macri. Gracias, Javier. A todos. Y estamos aquí hoy para entregar apoyos a través de nuestra Secretaría de Desarrollo de Procumentarios Rural que encabeza muy bien, de muy buena manera, Pablo Bañuelos, que le sabe el tema, que es chambeador y que tiene siempre la disposición de escuchar y ayudar. Así que un aplauso para Pablo, por favor. La mejor manera para avanzar es salir unidos, o sea, municipio y Estado, jóvenes productores. Y aquí está la muestra. Trabajar unidos es la fórmula por la que el sector agroalimental ha ido creciendo y se ha distinguido como uno de los más productivos en México. Ya lo mencionábamos, con una inversión de 9.8 millones de pesos, hoy 100 agraniados de la asociación van a tener un beneficio, van a ser beneficiados. Del total de la inversión del gobierno del Estado, a través de Zahir, aportaron los 2.2 millones de pesos, una cantidad similar fue aportada por el municipio, y los productores 5.3 millones de pesos que le pusieron los beneficios. Es que gracias por esa confianza. Entre los implementos que hoy estamos entregando se encuentran las famosas básculas ganaderas, bebederos, carros mezcladores, desvaradoras de cuatro cuchillas, mezcladoras de alimentos, molinos forrajeros, motobombas, ordeñadoras, rastrillos, remolques, cegadoras, cargador frontal, pico para las parques, enciladoras, tanques, nodriza, congeladores, tanques de almacén de agua. Pero también, como dijo Pablo, la venta de factura, 11 drones, de verdad, 11 drones que se suman a nosotros, ¿qué? Habíamos dado 14, veamos 25, 25 drones ya entregados en el Estado, sumo N, pónganlo en hectáreas, porque vean todos estos que están ya utilizando drones, que es muy importante, esto es el futuro, es usar la venta de factura en el campo. Por dos felicidades, son 12 drones para aplicar el nuevo informe en fertilizantes y plaguicidas foliares. La inversión de los drones es de 5.8 millones de pesos, de los cuales la mitad, 2.9 millones fue aportado por el gobierno del Estado, y la otra mitad por los beneficiarios. Los 30 núcleos, ¿el núcleo de abejas cuántos trae? Más o menos. ¿Alguien? ¿El núcleo de abejas cuántos trae? Sí. 10 mil abejas. ¿Y la colmena completa hasta 100 mil? Hasta 100 mil abejas. Siempre van a decir los medios, entregaron 30 abejitas, no. 30 núcleos que traen los pequeños, de 10 mil hasta 100 mil abejas, la colmena completa. Y 230 reinas, que si las abejas reina, pues no se hace la colmena. Entonces, nomás para que sepan. Esta, esta, bueno, en 1.330 cajones parádeca, que es donde previamente viven, la inversión total es de 3 millones de pesos, con una aportación de la estadía de 805 mil pesos, y el municipio participa en 463 mil pesos, mientras que la asociación y los apicultores aportaron 1.7 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.